4 de marzo, Nuestra Señora de la Guardia Una tarde del siglo XIII, un pescador francés estaba pescando al lado del puerto de Marsella. Antes de que él se diera cuenta, una terrible tormenta se desató. Su barco se llenó de agua, su timón se había perdido y el mástil se rompió. Todo parecía sin esperanza y él sintió que nunca podría volver a puerto y el pensamiento de no volver a ver a su familia le hizo echar una mirada de desesperación hacia la ciudad y a la enorme roca que se alzaba como un centinela de guardia en la montaña que sobrepasaba el puerto. De repente, vio la figura de una mujer vestida de blanco de pie en la parte superior de la roca. La señora parecía estar extendiendo la mano para ayudarle a volver a la seguridad del puerto. A la vez se le ocurrió que la señora, desafiando con tanta calma el viento y la lluvia, solo podía ser la Santísima Virgen, por lo que rogó que lo ayudara. Casi de inmediato, su barco se enderezó y empujado por una ráfaga de viento, entró en la bahía hasta que llegó a la orilla. El pescador cayó de rodillas y derramó sus gracias a la Santísima Virgen y luego corrió a su casa con su familia. La historia de su rescate se extendió por todo el puerto. Se recordó que otros marineros en numerosas ocasiones durante las tormentas severas también habían visto a la Virgen o la imagen de la Virgen en la cima de la roca. Siempre que se les había aparecido después sus barcos, habían llegado de manera segura al refugio. A partir de finales del siglo XVI, muchos marineros asumieron la costumbre de ir a Notre Dame de la Guardia para orar. En acción de gracias, los marineros de Marsella erigieron una capilla en la cima de la roca. En ella se consagra una hermosa imagen de la Virgen. Alrededor de 1544, la capilla fue sustituida por una gran iglesia y la estatua fue transferida. María no limitó su ayuda solo a los marineros. Se demostró en el año 1832, cuando una grave epidemia de cólera azotó marcillas. Las personas decidieron hacer un llamamiento a María. En procesión subieron a la montaña, quitaron la estatua de la capilla y solemnemente la llevaron por las calles de la ciudad. Al poco tiempo la epidemia desapareció, así que la llamaron María, Nuestra Señora del Socorro. Y los marineros la llaman Nuestra Señora de los Navegantes. En Marsella hoy, la colina de Nuestra Señora de la Guardia está coronada por una hermosa basílica. A una altitud de 550 metros, que fue construida en 1864, una estatua de oro de la Virgen y el Niño, domina adecuadamente la ciudad. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de la Guardia, ruega por nosotros. Adiós doce. ¡Gracias!